Uruguayo, Uruguayo, hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, ha llegado el momento oportuno de hacer otro vídeo de la selección uruguaya y también de la marca que a lo mejor en un futuro va a patrocinar a esta selección. Llevo días sin hacer vídeos de esta selección y ya quiero retomarlos porque mucha gente de Uruguay está pendiente de lo que va a pasar con la marca Puma y mucha gente de Uruguay está pendiente de la marca que a lo mejor en un futuro va a patrocinar a esta increíble selección y yo obviamente como fan del deporte y del material deportivo también estoy muy pendiente y quiero en este caso pensar en el futuro y saber qué marca va a patrocinar Uruguay en 2024. El caso es que yo sigo diciendo que Uruguay va a renovar con la marca Puma. Pronto hablaré de esto, pronto diré más detalles nuevos que me han llegado y pronto confirmaré de verdad que esta selección va a renovar su contrato con la marca Puma. Pero hay mucha gente que no sé por qué está diciendo que esto que yo estoy compartiendo es mentira. La gente no es capaz de asimilar que habrá renovación. La gente te lo juro que no lo asimila y por ello mucha gente se imagina un futuro de Uruguay con otra marca distinta a Puma. Puma ha hecho un trabajo muy bueno, me encanta esta equipación actual, pero la segunda en cambio es una mierda. Ya revisé todo lo que hizo la marca Puma por si acaso llegaba a otra marca y ya me imaginé también una equipación hecha por la Díaz y una equipación hecha por la marca Nike. Porque a priori lo próximo que veremos en la selección uruguaya va a ser algo hecho por la marca americana o por la marca alemana Díaz. Ya que esas marcas son las más importantes, las más económicamente poderosas y son las que siempre y cuando Puma se vaya pueden llegar en un futuro a esta selección. Pero hoy me encantaría, tío de corazón, imaginarme un futuro de Uruguay con otra marca distinta a Adidas y también con una marca distinta a Puma y a Nike. Porque Hummel es una marca increíble. Entonces Hummel, como hace las cosas bastante bien siempre en sus equipos, pues podrían llegar perfectamente a la selección uruguaya. Hummel en selecciones únicamente patrocina a Dinamarca y ya está. O sea, tampoco conozco a muchas selecciones que estén con la marca Hummel. Pero el trabajo de Hummel es un trabajo alucinante, muy bueno, que a lo mejor podría llevarse a cabo en Uruguay. Imaginaros Uruguay con la marca Hummel. Es una marca tradicional e histórica que siempre y cuando algún día llegue a Uruguay podría haber oportuno realizar esta equipación. Y imaginé Uruguay con Adidas. Imaginé Uruguay con Nike también, obviamente con la marca Puma. Pero con Hummel Uruguay se vería de locos. La gente quiere a Nike, a Adidas, pero a Hummel ¿por qué no le queréis? ¿Por qué no queréis a Hummel cuando este logotipo de esta marca confirma trabajo, confirma esencia, historia, confirma que hay curro en equipación? Porque creo que Hummel se curra más las cosas que la marca Puma, que la marca Nike y también que la marca Dias. Así que Hummel ojalá llegue a Uruguay porque esa equipación es una auténtica locura. Lo que sucede, tío, es que yo soy bastante fan de los cuellos en estilo polo. O sea, me encanta lo clásico, me encanta lo vintage y me encanta ver que en esta equipación hay un cuello tipo polo. Y para Uruguay necesito de corazón un cuello tipo polo. Y aquí Hummel lo ha hecho, pues un cuello tipo polo con blanco, con celeste y también con color negro. Porque en esta equipación hay mucho celeste, hay dos tonos que ahora mencionaré y también negro y blanco. Blanco sobre todo en el cuello. Hay un cuello tipo polo que tiene blanco, que luego en esta zona varilla y tiene blanco, celeste y negro. Pero aquí tiene celeste con picos en negro. O sea, me encanta ver estos picos en la zona del cuello. Y es algo bastante bonito. El lobo de Hummel en color negro. Y luego siempre Hummel tiene como detalle característico estos picos que se ponen también en los hombros. O sea, hay picos en el cuello que supongo tienen que ver con la marca Hummel. Y luego en estos hombros han puesto lo que siempre pone Hummel. Estos picos en negro que van de un lado a otro de esta zona de la equipación. Está muy chulo esto. Está bastante bien verlo en Uruguay. Y luego, tío, me encanta ver este gráfico. O sea, hay picos en el cuello. Tanto en este sitio como en este. Hay picos también de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Y luego el gráfico de la equipación es un gráfico de picos. Un gráfico con celeste claro, con celeste oscuro e incluso con otro tono de color celeste. O sea, a mi parecer, en esta equipación hay tres tonos de color celeste. Tres tonos de color celeste en esta de Hummel para Uruguay. Y está muy chulo ver este gráfico. Me encanta verlo en la equipación y también me encanta apreciarlo en las mangas. Normalmente las marcas cuando ponen un gráfico solamente lo ponen en la zona principal de la equipación. Pero verlo en las mangas es algo también bastante bonito y es algo que viene de puta madre. Me encanta ver el gráfico en las mangas y me encanta esto de Hummel para la selección uruguaya. Está muy chulo. El número en la zona central en negro con el borde en blanco. Y luego en las mangas se ve un final con blanco, con negro y con celeste. Es una locura. Esto podría ser lo próximo local de Uruguay siempre y cuando llegue la marca Hummel. Y esto, en cambio, podría ser lo próximo visitante de esta selección. Y esto es una auténtica locura. Ahora, man el blanco, como casi siempre, y el celeste es el secundario junto al negro. A mi tío, lo que para nada me convence es lo del escudo. ¿Por qué? Porque el escudo ahora viene en estilo monocromático. Y por mucho que sea una segunda equipación, para mí debe tener el escudo tal cual lo ponen en la primera. Imaginaros esta equipación con este escudo porque para mí sería mucho mejor. Esto no me gusta, pero el resto es espectacular. Y aunque me gustaría ver a Hummel en Uruguay, me cuesta ver a Hummel en Uruguay. O sea, esto como que lo asocio con el Everton, con el Betis, pero no con Uruguay. O sea, es raro, muy raro, se me hace muy raro ver el escudo de Uruguay tan cerca del logotipo de la marca Hummel. Aún así, mola y aún así, podría quedar una segunda equipación espectacular. Lo que más me gusta, tío, es que han puesto en ella cuatro rayas en celeste. ¿Por qué? Porque Uruguay, por ejemplo, en su escudo, tiene este detalle que vemos en pantalla, ¿vale? Hay como cuatro rayas. Pues estas cuatro rayas las han puesto también en la equipación. En esta zona e incluso en las mangas. En el cuello vemos el sol, que representa también Uruguay, lo vemos en esta zona interna. Y luego, tras este sol, posee el blanco y delante de él se ve un cuello con celeste y con blanco. El blanco es un blanco bastante clarito, pero no solamente hay un blanco. Aquí no solamente había celeste. Había celeste oscuro y también un celeste, algo más claro. Incluso otro tono más oscuro que el principal. O sea, hay tres celestes aquí y ahora hay dos tonos de color blanco. Hay un blanco normal y luego un blanco visacio para poner un gráfico por toda esta equipación. Es cierto que en algunas zonas el gráfico no se aprecia, pero mirad este punto de vista porque aquí se ve que hay un gráfico increíble en esta equipación. No sé solamente lo que aparece en este gráfico porque no sé diferenciar lo que hay y lo que no hay, pero tío, hay como dibujos en este gráfico. Y esto adorna súper bien esta próxima según equipación de Uruguay imaginario, porque esto es imaginario. Me gusta este gráfico, me gusta ver el cuello con celeste y con blanco. Sigo viendo el detalle de Hummel en las mangas con negro y luego veo estas cuatro rayas presentes en esta zona y también incluso en las mangas. Así que bueno, como aún no hay nada confirmado de la marca Puma en Uruguay, como aún esta renovación no se ha hecho oficial, puedo imaginar esto y puedo pensar que a lo mejor en un futuro llegará la marca Hummel a Uruguay. Si llegan, harían un trabajo como este y como este, que a ver sinceramente me gusta y mucho. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas, colega. Opinad de esto hecho por Hummel para Uruguay, opinad también de esto que mola muchísimo y decirme si queréis ver a Hummel algún día en Uruguay, porque yo sí quiero, sí quiero. ¡Chao! Gracias.